Hola, buenas tardes, mi nombre es Ana Carolina Garoso Campos y hoy les voy a explicar lo que es Biosips, que prácticamente es un alimento para larva de pesebra basado en espirulina máxima. Bueno, ¿qué es nuestra solución? Bueno, nuestra solución se desarrolló en el alimento balanceado, como mencionó anteriormente, para la larva de pesebra basada en la microalga espirulina máxima. Junto con esto, obviamente, también se desarrolló el proceso de producción a nivel laboratorio y a nivel industrial, así como son análisis económicos, y a continuación pueden ver exactamente cuál es lo que contiene nuestro alimento. Bueno, parte del diseño del bioproceso tuvo que conseguir los parámetros del bioreactor, los cuales se consiguieron a través de lo que era lo más eficiente, así como también se obtuvieron algunas de las medidas del bioreactor, lo cual era muy importante para poder tener la producción máxima y efectiva de la espirulina máxima. Además de eso, también se hizo todo lo que fue el upstream, lo cual es la producción de la espirulina, así como el downstream, lo cual se va a hacer en la microfiltración, para después hacer todo lo que es como tal el embasado y desarrollo de nuestro alimento. Bueno, como parte del análisis que se tuvo que hacer, fue la inversión inicial, lo cual fue su cuenta de 770 mil pesos mexicanos, y obteniendo también dos productos, lo cual le voy a hacer una presentación de 100 gramos, o con 180 pasos, lo cual presenta un incógnito de 16% de retorno para la empresa, y una presentación de 25 gramos, la cual cuesta 130 gramos, que es un retorno del 30%. Por otro lado, los índices de rentabilidad son valores positivos, y los valores presentes netos son altos en los cinco años presentes en la empresa, teniendo en el lado positivo 16 millones de pesos y 22.2% presente neto, mientras que por el lado normal, el cual es el lado realista, son 5.5 millones de pesos, 8.5 o 25% netos, y pues 1.7 millones de pesos cuando se trata de un lado pesimista, y 3.3% de valor neto. Por otro lado, también se cumple la normativa mexicana, en las cuales presentan lo que debe presentar el medio de cultivo, ya que nosotros lo vamos a preparar, así que también mismo tomamos las normas que presentan los parámetros que deben de cumplir la producción y la venta de alimentos presentados para animales. ¿Cuáles son las ventajas de algunos de nuestros productos? Es que no hay un impacto negativo en el ambiente, realmente no utilizamos ningún solvente, ni requiere una gran cantidad de energía o de gasto de ningún tipo de materia prima. Además, aumenta el 475% de la producción de espirulina máxima, en comparación a los parámetros en los que nos pasamos, se tengo CAR de 2012, gracias a un aditivo que nosotros agregamos, y además los precios son muy accesibles, sobre todo muy competitivos en el mercado actual, siendo comúnmente la presentación de 1.500 gramos a unos 300 pesos, lo cual nosotros lo tenemos a 130 pesos. Así que, pues no hay nada más que decir que ayudemos a la ciencia un peso a la vez, y Biosips claramente es la mejor solución. Muchas gracias por su atención y esperemos que nos veamos pronto en nuestra empresa.